Un año después, sobre la mesa hay 22 medidas de fomento para evitar un accidente como el del Alvia. Siete están en vigor y dos a punto de aplicarse. Por ejemplo, se ha mejorado la señalización en este tramo o se ha prohibido que los maquinistas hablen por teléfono. Hoy en día el tren se pararía. Con las medidas que hay, el despiste del maquinista estaría cubierto por las medidas de seguridad. Las medidas implementadas actualmente, las que están ya en marcha, posiblemente evitarían o hubiesen evitado el accidente. Aún quedan 13 medidas en fase de desarrollo. Sin embargo, otros expertos apuntan a que son meros parches. Insisten en la instalación del sistema RTMS, que hubiese regulado automáticamente la velocidad del tren. Nosotros dos conocemos por qué el proyecto original, que era el funcionamiento del RTMS en toda la línea, todavía no se ha puesto en funcionamiento un año después. Estoy convencido que no lo ponen, a pesar de que es barato, porque se incriminan y habría una relación causa-efecto. Porque el primer instructor del caso decidió imputar a técnicos y directivos de ADIF por falta de seguridad en el tramo. Aunque la empresa se mantiene en que la infraestructura cumplía todas las normativas y que el accidente se debió solo a un error humano. Las víctimas aseguran que Fomento, Renfe y ADIF están obstaculizando la investigación. El Estado español no cumple la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria. Hasta tal punto que nosotros, cuando pase el verano, vamos a ir a la Unión Europea a denunciar al Estado español. Que hay responsabilidades políticas y que pague todo el mundo que lo ha hecho mal, porque es la única manera de que no lo va a ocurrir. Critican que no haya habido una comisión de investigación parlamentaria y que un año después ningún responsable haya dimitido.